Ramón Morales también presenta dos buenas corredoras, ganadoras clásicas, seductoras y también viene con sentinela. Asegura Ramón Morales que se van a caer dos invictos. Escúchenlo. Buenos días y saludos a todas esas fanaticadas épicas. Llegó la carrera que todo el mundo está esperando. Dos invictas frente a dos buenas potrancas que tú tienes, sentinela y seductora. Vamos a hablar primeramente de sentinela con la monta de Juan Carlos Díaz. ¿Qué espera con ella? Bueno, primero que nada son dos potrancas que son invictas, pero yo tengo dos potrancas que saben ser ganadoras clásicas. ¿Y qué me quiere decir con eso? Que yo entiendo que las potrancas mías ya tienen esa experiencia en esa distancia. Y para mí es cuestión de los jinetes tener su estrategia y ahí es que va a ser el punto para ganar la carrera. Ella viene de perder en su más reciente, en una carrera donde prácticamente no había velocidad y pudo sostenerse. Trató, trató y trató, pero no pudo conseguir la victoria. ¿Qué pudiera beneficiar a sentinela? Bueno, pues en realidad ese día el paso fue demasiado de cómodo. La potranca del señor Delvin Rodríguez lo hizo muy bien porque tiene de 2-2 y lo ha hecho muy bien. No se le puede quitar mérito. Pero en realidad los pasos han sido bien cómodos. Y en esta carrera, por más que sea, es un clásico y yo entiendo que es cuestión de estrategia y cómoda no va a ser la carrera. Así que esperemos una bonita carrera de ambas. Y para mí lo bueno es que la otra también tiene un poco de velocidad, la de Establo Florida. Que para mí es cuestión de cómo el jinete vaya a ser la estrategia. Seductora, seductora, monta de Juan Carlos Díaz. Es de las fuertes de la carrera. ¿Va a depender de un paso serio en la primera parte? Bueno, seductora era Juan Carlos. Ahora la tiene Javier Santiago que la monta por primera vez. Él la trabajó, no la pudo trabajar esta última semana, pero la ha galopado y la trabajó. Tuvo un briseo con él y esa potranca, la verdad que ha mejorado un mundo en cuestión de físicamente ella ha mejorado. Pero esperamos, sinceramente, las dos, cualquiera de las dos, yo entiendo que van a ser buena carrera. Pero tampoco no es un dulcecito que nos estamos llevando porque las otras dos están invistas. Y se tienen que demostrar ahora en el clásico, pero están invistas. Así que para mí cualquiera de las dos puede hacer una de las dos. Pero yo espero que sea una de las dos. Cuando tú mencionas que hay cambio de jinete, porque Sentinela y seductora son monta de Juan Carlos Díaz. ¿Juan Carlos se decidió por Sentinela? Eso es así, Juan Carlos decidió por Sentinela y yo espero que la carrera, al ser la milla, ella haga la labor que tiene que hacer. Con la experiencia, para cerrar la entrevista, Ramón Morales, este domingo en el clásico Antonio Remato, ¿se caen dos invictos? Yo entiendo que sí, para mí se van los dos invictos con las dos potrancas meadas. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Si me das a escoger, Sentinela, pero seductora está muy bien. ¿Te gusta más Sentinela? Sí, en cuestión por el tranco de ella, la manera que lo hace, para mí Sentinela va a ser mejor millera que seductora. Gracias. 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 ¡Gracias!